Hola, hola, ¿qué tal a todas mis peluditas hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este hermoso día. Bueno, para las chicas que aún no me conocen, yo me presento, soy Aleja Mora y les doy la súper bienvenida a mi canal. Bueno, mis peluditas, el día de hoy quiero hablarles un poco acerca del crecimiento del cabello. Como ustedes saben, hemos realizado ya por varios días el cronograma Crece Pelo que nos ayudará a estimular el crecimiento del cabello de una forma súper natural, súper caserita y solamente aquellas que lo han realizado al pie de la letra han sentido mucha friscura en su cuero cabelludo, lo han sentido más limpio. Como les he dicho, es algo que lleva tiempo, el cabello no crece de la noche a la mañana, pero tú cada mes puedes realizar medidas para ver cuánto ha crecido el cabello, ya que eso depende de cada una. El proceso de cada una es súper diferente, así que sería súper bueno. Está súper bien que esté centrada en tu proceso y que si ves los cambios de otra persona sea para que te hagan un cabello que te impulse a ser mejor. Una manera de que veas el cambio que ha tenido tu cabello es haciendo un control mensual, midiendo tu cabello con un metro y de esta forma ir anotando cuánto está creciendo y podrás ver la diferencia. Otra forma es tomando fotografías, aunque ustedes no crean, una vez piensa que no está creciendo o que no está viendo un avance, pero a la hora de tomar fotografías, tratar de que sean lo más exacto posible, van a notar muchísimo la diferencia. Así que ánimo chicas, vamos con toda y pues bueno, el día de hoy les traigo una súper receta, no se imaginan, es una infusión espectacular que mi mamá me la dio porque hace mucho tiempo, ella me ha dado ya dos recetas para este canal y esta es otra de las maravillas de ella. Hace muchos años pasó por un problema de salud que le tumbó todo su cabello y cuando empezó a aplicar esta infusión y otra que ya les enseñé anteriormente, se los voy a dejar aquí arribita, empezó a crecer su cabello de una forma increíble, empezó a bondarlo, así que el día de hoy les traigo esta súper receta que está demasiado fácil, está demasiado económica y estoy segurísima de que les va a encantar. Pero antes no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificación y aquí abajito les voy a dejar todos los videos recomendados que están súper buenos. Así que no siendo más, vamos a comenzar. Bueno y nuestro primer ingrediente será la cebolla blanca, pueden utilizar la morada si así lo quieren ya que es un poco más fuerte. La cebolla es súper rica en nutrientes, contiene azufre y quercetina que nos ayuda a estimular la sangre en nuestro cuero cabelludo y hacen que nuestro cabello crezca fácilmente. Vamos a cortar un trocito, ustedes pueden utilizar la cantidad que quieran, si quieren pueden macerarlo súper bien para que salga más sus propiedades. El jengibre también estimula la zona del cuero cabelludo, estimulando los folículos, haciendo que nuestro cabello crezca más sano y fuerte. Vamos a agregar un vaso de agua, ustedes pueden preparar la cantidad que quieran, pero yo les sugiero que esté súper concentrado en cebolla, jengibre y canela, para que quede más espeso y sean más potentes los resultados. Por último vamos a agregar una cucharada de canela que también actúa igual que los ingredientes anteriores, todos tres son súper buenos para estimular nuestro crecimiento, así que chicas es una infusión súper poderosa. Vamos a dejar hervir por aproximadamente 10 minutos, dejamos enfriar y luego vamos a colar súper bien todo, vamos a botar la cebolla, todo lo que quede y en una botellita, sean un splash, lo que tú puedas reciclar en casa, vamos a guardarlo súper bien ahí y listo, ya tenemos súper preparado nuestra infusión o tónico de cebolla, canela y jengibre. Un tónico demasiado poderoso para que compartas con aquellas amigas que se les está cayendo el cabello demasiado, que tienen su pelo muy estancado y están súper cansadas y no encuentran un milagro que activen el crecimiento de sus cabellos. Así que chicas, compártanlo en las redes sociales y miren los resultados tan positivos para todas aquellas que lo usen. Bueno peluditas, como pueden ver, es una receta súper fácil, está increíble, deben guardar el producto en la nevera, se puede almacenar por aproximadamente un mes o un mes y medio, se debe conservar en la nevera. Como pueden ver, los tres ingredientes son súper poderosos, así que no tengas ninguna duda y comienza a aplicarlo en tu cabello. ¿Qué te recomiendo que lo apliques antes de lavar el cabello? Porque como es un ingrediente que contiene cebolla, sabemos que la cebolla es un poco fuerte y cada vez se va fermentando más, entonces por eso es recomendable hacer un lavado. Se recomienda hacer la aplicación por lo menos 40 minutos antes de lavar el cabello, debes aplicarlo solamente en la raíz y de medios a puntas puedes aplicar en este caso una mascarilla de reconstrucción basada en queratina líquida, que también les dejo en la cajita de descripción cómo lo podemos preparar en caja, podemos utilizar una crema base, un tratamiento o una mascarilla que tengas en caja y puedes utilizar por lo menos 10 gotas de limón. Esta es una mascarilla de reconstrucción súper casera, si no tienes la queratina líquida puedes utilizar en crema o si no, puedes utilizar gelatina sin sabor. Yo siempre les he dicho que preferiblemente utilicen el gorrito térmica que es perfecto para que los ingredientes penetren muy bien en la hebra y si puedes agregar un poco de calor con secador está súper. Hasta aquí llegó este video y recuerda también que tengo mis redes sociales para que compartamos un poco más. Les dejo aquí todos los links para que vayan y me visiten y pueden comentarme aquí abajito todas las dudas que tengan. Bueno chicas, les envío un beso enorme, un fuerte abrazo cargado de mucha paz, de mucho amor y muchísimas gracias por todo el apoyo. Chao.